Juan Pablo Ospina Rosas, alcalde del municipio de Salamina, Caldas. Acabamos de terminar el Consejo de Gobierno Extraordinario convocado para el día de hoy, 15 de marzo, donde nos concita un tema de mucha importancia que es el COVID-19 o el coronavirus. Caso que ya ha llegado y ha sido confirmado para el municipio de Manizales, nuestra ciudad capital, y que por tanto hemos convocado este Consejo Extraordinario de Gobierno para tomar decisiones, incluso la expedición de un decreto municipal que determine algunas estrategias puntuales para la respuesta a este virus que está afectando a todo el colectivo. Hemos expedido desde la Administración Municipal un folleto, unas notas, con unas estrategias principalmente desde el lavado de manos que llega a cada uno de los hogares y que esto es una atención no solamente de la Administración Municipal, sino que entraña la atención de cada uno de los alamineños y de los anfileños. En este folleto esperamos llegar a cada uno de los hogares de las familias estableciendo las estrategias del cuidado y la protección, desde lo que mencionaba el lavado de las manos hasta cuáles son las estrategias y la definición de unas rutas de atención a los casos de sospecha y de cómo atenderlos desde los hogares y desde el tratamiento desde nuestro Hospital Departamental Felipe Suárez. También ha sido prohibido la visita al establecimiento penitenciario de nuestra cárcel desde mediana seguridad. Su director ha limitado el ingreso de las visitas, los sábados para varones y los domingos para mujeres han quedado limitadas. Lo mismo que en el punto de información turística, hacemos un llamado muy respetuoso a todos los comerciantes para que el cargue de información de turismo queda limitado a partir del día de hoy en horas de la tarde para que los nuevos cargues de información a los países de España, Alemania, Italia, Holanda, que llegan con destino al municipio de Salamina queden limitados en el cargo de las nuevas plataformas. No de los casos que habían sido cargados con anterioridad, porque estaríamos afectando también el derecho que estas personas tienen hacia el comercio y hacia el desarrollo económico, pero sí de los nuevos cargues de información a partir del día de hoy, 15 de marzo. De la misma manera, en esta plenaria del Consejo de Gobierno hemos tomado la decisión de carnetizar a todos los turistas, a todas las personas, propios y visitantes que lleguen al municipio de Salamina. Por tanto, se dispondrán de cuatro puntos de atención. Uno, al ingreso de la vía de San Félix, Manizales, Pácora y La Merced, donde tendremos puntos de información y en ese punto de información estarán personas de la Policía Nacional, de la Dirección Local de Salud, buscando realizar las encuestas y descubriendo casos de posible sospecha para el municipio de Salamina, que son los que queremos limitar. De la misma manera, se está haciendo el análisis de las festividades de la Semana Santa, de estas festividades religiosas, lo estamos realizando en el marco de un Consejo de Gobierno y en cuanto a la inauguración del estadio prevista para el próximo 29 de marzo, vamos a tomar las decisiones del caso, porque tendríamos la invitación a todos los alcaldes con las comitivas del norte del Departamento de Caldas a acompañarnos en el municipio de Salamina y en ese propósito estamos estudiando la posibilidad de postergar estas fechas. No es cancelar su visita al municipio de Salamina, es postergar la fecha. Por ello, hago un llamado a toda la comunidad, porque esta no es una posición institucional de la alcaldía del municipio de Salamina, es una posición que debemos adoptar todos los salamineños, todos los sanfeleños y una invitación a todos los ciudadanos de nuestro Departamento de Caldas para que protejamos a nuestras familias y por supuesto la autoestima y el autocontrol. Muchísimas gracias, un saludo para todos.